hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un poderoso vídeo de arena break out like y suscripción a marte que es lo más importante en el comentario fijado les pediré de que pues cliquen en el link de pre registro de mi propiedad de destro porque actualmente van a dar recompensas gratis exclusivas y pues si quieres conseguir esa recompensa gratis exclusivas y que vengan de mi parte o sea que las consigas desde que sale completamente global el juego pues dale a mi link en el comentario fijado te recomiendo que vais para que te lleves completamente todas tus recompensas gratuitas al hacer clic en el comentario fijado de mi link de arena break out señores oficialmente tenemos lanzamiento global del juego y es que actualmente estoy dentro del juego obviamente porque pues este yo y podríamos decir de que tengo acceso anticipado un poquito antes no se preocupen pero fuera de lo normal todo bien todo correcto ya para que lo sepan es que yo tengo acceso gracias a que pues me dio acceso anticipado creo que a muchos de ustedes también le han dado acceso anticipado pero oficialmente les tengo que decir algo muy bonito muy importante es que oficialmente el juego ya entra en un apartado llamado lanzamiento global ok bueno entramos en detalle y hablemos de todo esto mientras estemos el típico tutorial que siempre hemos hecho a ver vamos a hablar el julio 14 lanzamiento global soft lounge en brasil y en filipinas 26 de junio les tengo buenas noticias señores y es que posiblemente yo les traiga todo para que puedan descargarlo y jugarlo desde el día 26 de junio el soft lounge para que vayan jugando y vayan obviamente consiguiendo todas sus cosas recuerden en este apartado del soft lounge tranquilamente van a poder conseguir todas las cosas que van a tener lanzamiento global no se va a reiniciar todo ya de aquí en adelante y no se reinicia todo o sea del 26 de junio en adelante ya no se reinicia en tus cuentas ya no se reinicia completamente pues tu inventario ya no se va a reiniciar nada oficialmente y si no me crees pues aquí te lo voy a poner te lo voy a incluso poner en pantalla realmente lo de lo muestro aquí tenemos julio 14 lanzamiento global 26 de junio soft lounge o sea el lanzamiento anticipado y lo que va a ser en brasil y en filipinas no se preocupen vamos a descargar desde ese día para que puedan jugarlo y para que ustedes puedan disfrutar del juego y ya no se les va a reiniciar nada ya no va a haber white para que lo sepan para que estén tranquilos entonces pueden estar un poco pues tanto lo que cabe porque llama por jugar oficialmente globalmente el arena break sin problema alguno van a disfrutarlo y van a poder tener en cuenta todos los aspectos posibles otra cosa a tener en cuenta y aquí lo vamos a mencionar pues sencillo pues en el apartado de este de correo también me ha llegado algo muy importante que también lo voy a mostrar obviamente para que la gente mire como como vamos de flying en este en este sentido cosa que me parece perfecto pues tenemos aquí la reserva de fecha de lanzamiento incluso aquí lo tenemos por si acaso en español por si la quieren en español pues aquí la tenemos que es hablando más que todo de la reserva del lanzamiento mundial como tal que yo tenemos incluso pues incluso también tenemos un trailer que lo podemos incluso visualizar porque ya está en youtube y oficialmente o bueno aquí lo podemos mover incluso el típico trailer lo que ya lo hemos visto aquí está tranquilamente una difícil batalla está 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 lo bueno es que esté en español pero es el mismo trailer que hemos visto básicamente dentro del juego cosa que me parece perfecto y pues por primera vez ya se viene actualmente el propio juego cosa que me parece perfecto ya al fin se viene lo que es el arena break up en su lanzamiento global la verdad es que sí creo que buena que buena la verdad que buenísimo ya por fin lanzamiento global en julio perfecto entonces éste vamos a poner los guardas de junio como ustedes saben la típica lo descargamos ponemos nuestra cuenta de de level infinite yo recuerdo yo recomiendo tener su cuenta de level infinite y pues ahí es cosa de cada quien de todas formas vamos a ver y visualizar algunas que otras cositas ya no queda ya no queda mucho básicamente quedan a lo mucho cinco días este de poder obviamente guardia el juego ya hoy es 21 o sea que pues de aquí a cinco días sencillamente ya se va a poder jugar sin problema alguno cosa que me parece perfecto ya es cosa de cada quien yo tengo yo tengo las dos pero ustedes van a poder descargar y jugar el juego desde el día 26 los servidores están activos en brasil así que si van a poder jugar y la gente de la gente de sudamérica le va a ir bien para la gente que pues quiere jugar desde ese día para ir un poquito más adelantados cosa que me parece perfecto ir un poquito más adelantado pues mírense el vídeo de cómo descargar y cómo jugar completamente el arena break out desde el 26 obviamente del poderoso pues del poderoso 26 de desde junio básicamente cinco días para lo que falta ya que me parece perfecto y es cosa de cada quien pero cuando les tengo que decir las cosas se las tengo que decir así que si van a poder jugar y descargar el arena break out en su lanzamiento global el día de 14 de julio pero nosotros somos inventores y vamos a jugar el soft launch desde antes para poder tener todas las recompensas posibles fuera de eso pues éste me alegra me alegra comentarles de que honestamente están haciendo una muy buena campaña la gente de arena break out es un juego completamente un poco diferente pero gratuito que es importante y todo lo que es gratis y que se puede jugar en tu dispositivo móvil además de que tiene su modalidad para dispositivos de gama media y gama media alta alta y premium y también para la gama baja ahí también hay que hablarlo porque está la versión light así que bueno más que todo para estar pendiente de toda la información de lo que posiblemente estemos al tanto de todo con el mismo arena break out gráficamente ya sabemos cómo el juego ya sabemos de qué va así que me parece perfecto un índice brutal se viene lanzamiento global incluso en twitter ya lo ha puesto pues se viene señores y ahora disfrutar lo que es lo importante demostrando de que nos interesa y nos gusta jugar completamente el poderoso arena break out en fin pues yo sé que este es el tutorial de toda la vida pero ay dios estaría en la versión más que todo final en teoría no creo que hay muchos cambios de esta versión que he estado jugando que es el acceso anticipado incluso la gente que ha estado jugando el acceso anticipado creo que no me va a dejar morir en el sentido y decir bueno básicamente tienes razón de esto le estamos haciendo el ánimo y pues hay que ver completamente como si no todos los aspectos posibles del mismo lo importante aquí es que logramos jugar que logramos disfrutar lo vamos a tener el dispositivo al android y apple empecé pues imagino que lo vas a poder jugar en el emulador emulador de telcet como siempre y pues vamos a ver qué procede en fin creo que ha sido completamente conciso y preciso con todo el tipo de información acerca del lanzamiento global en el lanzamiento global tendremos muchas recompensas entre ellas vamos a ver este como el tipo de armadura incluso una que otra arma exclusiva para para la gente que si se registre completamente con mi link entre otras cositas posibles bueno en fin ya veremos si todo sale completamente relevante como esperamos y pues si podemos disfrutar completamente de lo que es el propio red a break out ya sin más sin esperas ya sin white básicamente estoy hablando del reinicio ya ahora si oficialmente no te van a reiniciar nada de lo que hagas y no van a que también de lo que es actualmente en un sistema incluso actualmente de de arranques también del sistema de niveles sistema de mapas y muchas cosas más además de las nuevas armas que van a estar llegando entre otras cositas más que va a venir súper así que me parece perfecto bueno habiendo dicho eso creo que he sido muy conciso y preciso con toda la información con esto pues me despediría completamente espero te haya gustado este vídeo del arena break out recuerda descargar y jugar el juego y lo más importante recuerda conectarte posiblemente el 25 o el 26 que estaré subiendo un vídeo para poder descargar y jugar el juego en su acceso anticipado su soft launch en su lanzamiento anticipado para que puedas disfrutar de este juegazo en fin nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós y